Pues esta es la cajita 3 en 1 de Trooper, 53 litros, es la 3 en 1 porque la podemos dividir en 3 El código es 102644, ahí si la quieres ir buscando sabes que en Tultano está el mejor precio Pero te la muestro, porque esta son 3 piezas, trae las rueditas, estas rueditas a mi me gustan Porque si son resistentes, ya tenía por allá una caja que ya está viejita Pero las ruedas son las mismas y soportan muy bien, de hecho voy a estrenar otra de esas Quiero sacarla, tiene seguros laterales Y mira, puedes tener una sola caja aquí, tiene estos compartimentos Este es para jalarla como de abril con las rueditas Y bueno, en la parte de abajo, así está Y en el de abajo viene este, que es como una charola También trae aquí seguros Pero es como charolita, y la podemos sacar así Y ya tenemos acá mucho, mucho, mucho más espacio Pues que les pareció esta cajita, ahí les dejo el dato, la pueden comprar en Tultano La verdad se me hace muy, muy funcional, muy buen precio Por todo lo que tenemos, porque bueno, pues podemos salir solo con esto Si la tenemos más pesada, pues ahí está, funciona Suscríbete ¡Gracias! ¡Gracias!